Parque 29 de Octubre es el nombre del parque en construcción por la alcaldía de Estelí al suroeste de esta ciudad. La construcción de esta obra tiene un avance de un 50% y según cálculos de los ejecutores del proyecto, se tiene previsto realizar la entrega en el mes de marzo. El diseño de este parque es completo para todas las edades. Podrán recrearse niñas, niños, jóvenes y adultos y para practicar diferentes disciplinas deportivas, incluyendo deportes extremos. También cuenta con las medidas de seguridad necesarias para los visitantes. Parque 29 de Octubre es el nombre del parque en construcción por la alcaldía de Estelí al suroeste de este parque en construcción por la alcaldía de Estelí al suroeste de esta ciudad. El buen gobierno continúa llevando espacios de recreación cada vez más cerca de los hogares, para que la familia goce de un esparcimiento sano y seguro, en un ambiente agradable, lleno de paz y amor. Desde el departamento de Estelí, con colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.